Inmediatamente con las imágenes del montaje o de lo que decía en el día de ayer la gobernadora de Santiago que era un montaje de los moradores de Cienfuegos venir con fundas en los pies almarle ese escándalo prácticamente frente a la gobernación de Santiago. Vámonos con el montaje que tienen, según la gobernadora, los moradores de Cienfuegos que hoy lo muestran. Adelante. ¿Qué montaje? El coronavirus está peor que esta mierda. Estoy cansado de esta mierda. ¿Ese es montaje? ¿Qué venga en Santa? ¿Ese es montaje de la gobernadora? ¿La gobernadora dijo que esos montajes que aquí no es? ¿Ese son excusas? Bueno, la gobernadora dice que es un montaje lo que ustedes están haciendo, que fueron a hacer hoy allá. Sí, gobernadora, mira el montaje aquí. Que nosotros fuimos esta mañana con los pies llenos de lodo allá frente a la gobernación. Mira el montaje aquí que usted dice que nosotros hicimos. Que nosotros nos untamos el lodo en los pies para ir a la gobernación. Mire nuestra comunidad como está. La invitamos. La invitamos para que usted venga, que no es un montaje que nosotros estamos haciendo. Es que nosotros tenemos necesidad de que usted mande a arreglar esta calle. A los ingenieros de obra pública, al gobierno, a quien sea, que vengan en auxilio de nosotros. Que nos estamos hundiendo en lodo. Y no le diga a la gente que somos mentirosos. Porque nosotros somos los que estamos pasando en la comunidad. Oiga, señora gobernadora, háganme el favor, si usted puede, con Dios adelante y usted atrás. Venga en auxilio de nosotros, que nosotros lo necesitamos porque ya estamos casados. Del lodo y del polvo en esta comunidad. Venga un día de sorpresa cuando esté lloviendo entonces. Para que nadie sepa que usted vino con una jipeta. Y venga para que usted vea si es verdad o mentira. Porque nosotros lo necesitamos. Funcionarios irresponsables, funcionarios infuncionales, no dan la cara. El deber de los funcionarios es trasladarse a esas comunidades y ver qué es lo que está pasando. Cuál es la situación que tiene esa comunidad. Par, par, con sus propios ojos. ¿Qué fue lo que pasó en la comunidad? Es el deber que tienen. ¿Por qué están tan ingreídos los funcionarios de este gobierno, 20 años dirigiendo los destinos de este país, como se le pega la gana? ¿Qué le cuesta a la gobernadora trasladarse en una jipeta que tiene combustible asignado por el Estado Dominicano? Que lo pagan esa gente a través de los impuestos que pagan. Trasladarse a Cienfuegos. Muchachos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? Vengan, vámonos a Cienfuegos. E ir allá. Tiene un área de relaciones públicas que tiene en cámaras para que le tomen fotografías y videos y enviársela al presidente de la República. A ver si se quiere indignar, interesar en resolverle el problema a esa comunidad. Pero no la actitud que asumió la gobernación de Santiago de decir su gobernadora, eso es un montaje. Yo vivía en un callejón, mis padres son de Licea y Almedio. Todavía hay callejones a sí mismo, gobernadora, en el municipio de Licea y Almedio. Con la misma situación. Con la misma situación.